Saquen su celular un momento y prendan el flash un momento rapidito Y no sé si nos pueden ayudar para apagar la luz en esta noche No sé si nos pueden ayudar Todo el mundo saquen su celular un momento, saquen su celular un momento Vamos rápido, saquen su celular Y vamos a cantarlo con todo nuestro corazón Esa luz representa que ahí hay alguien que le está dando gloria al Señor Esa luz representa que la gloria no será de usted, sino será de Él Esa luz representa que hay un enfermo que se va a sanar hoy Que hay un paralítico que se va a levantar en esta semana Y esa luz representa que toda la gloria será para Él Muévala con nosotros así, le damos Le damos toda gloria Recibe 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 Más fuerte te damos Que damos toda gloria Dígalo Recibe Ahora solo las voces, solo las voces Reviente este lugar y dígale Te damos Que damos Recibe 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 toda gloria Una vez más Que vamos con la gloria Recibe con la gloria Que vamos con la gloria Recibe 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 con la gloria No sé si hay alguien en esta noche aquí Que antes de terminar este tiempo La adoración de alabanza Todos los que estamos aquí En esta plataforma Todos los que están ahí en su lugar Pudieran doblar sus rodillas Un momento Delante del Señor Con la luz en frente Hacia el frente Yo creo que nadie va a quedar de pie Vamos Vamos doble sus rodillas Un momento Doble sus rodillas Un momento Nos humillamos Recuerdo que Recuerdo que En una de las transmisiones Nos pidió doblar sus rodillas Nos pidió doblar sus rodillas Por un momento Por un momento Por un momento No le pidan nada Por un momento Que pasa para ti Está muy bella Está muy linda Pero la gloria es tuya Jesús La honra es para ti La honra es para ti El tiempo de adoración El tiempo de adoración es tuyo Vamos ríndelo Ríndelo Un minutito más Un minutito más Un minutito más Delante de él Un minutito más Delante de él No somos nada Sin su misericordia Sin su misericordia Sin su amor Sin su misericordia Vamos solamente Dígale te doy gloria Te doy honra Te doy honra Hay un abrazo de papá Hay un beso de papá Hay un beso de papá Porque él mira de cerca Lo humilde Y sencillo de corazón No me importan tus errores Dice el Señor Lo que me importa es tu corazón Y yo restauraré Todo lo que hay en ti Eres ti Señor Eres digno Padre Nadie es tan hermoso como tú Nadie es tan glorioso como tú Tu misericordia Me alcanzó Por eso me postro Ante ti Ponte de pie en esta hora Ponte de pie en esta hora Ponte de pie en esta hora El Rey ya viene Y viene por frontera Y viene por frontera Vamos a darle Un fuerte aplauso al Señor Jesús Miren Miren Hay algunos que aplauden por compromiso Pero hay otros que aplauden con todo el corazón Rindiéndole toda la gloria al Señor